Por todos los santos se le atribuye a José Crespo francés, sin embargo es impreciso asegurarlo al 100% ya que estos textos han sido tantas veces reproducidos en redes que encontré varios incluso con líneas diferentes. Pero bueno, lo más asertivo es que de José Crespo es lo que encontré yo, un soldado de infantería y doctor en artes y humanidades, colaborador de radio y publicaciones electrónicas. Alguien por ahí de nombre Justo Pedro comentaba en el 2020 al respecto de este texto, sí que están, somos nosotros los que no sabemos verlos, no puedo estar más de acuerdo. Por todos los santos, rescatando el sentido de este día de entre las insulsas calabazas y falsas telarañas, propongo un brindis por los que ya no están. Por los abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, hijos. Por los amigos y amores que se fueron tan de mañana. Ya son polvo de estrellas, pero mantienen sus lares en nuestro corazón. A todos y cada uno de ellos, un cálido recuerdo y tres palabras. Gracias, perdón. Os quiero por los que no están con nosotros, por los que faltan y dejaron su ausencia escrita en recuerdos. Por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos y nosotros los suyos. Por aquellos que el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de nuestra vida. Por aquellos que prometieron ser felices y murieron luchando por conseguirlo. Por aquellos que no llegaron a serlo. Y por aquellos que murieron con una sonrisa en la cara tras años y miles de recuerdos vividos. Acordémonos verdaderamente de ellos, los santos de nuestra vida. ¡Feliz día de todos los santos! Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más Claudia Comparte Contigo.